Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Trollino, con Tireki, con Mike y Trollino a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Otra vez, siempre yo, pero si es que no me explicas de qué va el mapa, no tengo ni idea, no estoy preparado. Bueno, pues explícalo tú Mike hoy. Pues realmente tampoco te da mucha idea. Explícalo, Zutina. Prácticamente, ¿veis lo que es? ¡Ah! Y estoy creativo, o sea que estamos malos. ¡Vamos! Tienes una Troll. A ver, a ver, a ver, nunca cae el perrani todavía, ponlo otra vez como estaba. Ponlo otra vez como estaba. El cochazo, eh. Vamos a ver. Explicamos, mirad qué pedazo de coche que tenemos por aquí. ¿Veis esto, verdad? ¿Y veis de qué mapa tiene que estar hecho? Pues este va a ser un vídeo explosivo. Va a ser un vídeo que lo va a petar todo. ¡Uy, mira! ¿Has que sí? Sí, 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 totalmente. Pero literal. ¿Has acabado el paloma? A ver, voy a limpiarla. Vamos a hacer una explosión en el coche desde fuera para ver cómo estalla, para ver, para contemplar cómo es lo guapo del estallido de un coche de TNT. Pero después de ello vamos a volver de nuevo al coche, vamos a volver a ponerlo otra vez de nuevo y vamos a hacer una supervivencia explosiva, ¿vale? Vamos a hacerlo por turnos y en cada uno de ellos uno de nosotros va a estar en su rival dentro del coche y va a tener que intentar sobrevivir eligiendo el mejor sitio que él crea para no morir en la explosión. Así es fácil. Si va a petar el Minecraft, cómo vamos a sobrevivir nosotros. Que no va a petar, que esto no es la dimensión de TNT, hombre. A ver, no puedes ponerlo aquí. Puedo, puedes limpiarlo yo. Dale tú, dale tú. Eso no va a llegar, ¿eh? A la de arriba, a la de abajo no. ¡Madre mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Madre mía! ¡Qué ingeniero! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de... ¡A encima, hombre! ¡A encima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cincoo! ¡Se vino la petada! ¡Que viene, que viene, que viene! Hay que buscar buenos sitios para sobrevivir después, ¿eh? Bueno, ahora mirad lo que no flote, ¿vale? ¿Qué parte no flota? Lo que pasa es que yo creo que aunque no flote el sitio nada más que de las excursiones cercanas igual uno no se vive del todo, ¿eh? ¿Cuál es esto, eh? Es que de momento le queda un poquito al coche Mira, ya está flotando el capo Si no va a quedar al coche Estoy viendo el capo Mira, mira, mira ¡Hostia, tío! Es que no queda prácticamente nada, ¿eh? El motor ha desaparecido El motor ha desaparecido Oye, por aquí está quedando bastante más bloques de lo que yo pensaba que iba a quedar en un principio, ¿eh? Y no ha saltado del airbag todavía, ¿eh? ¿A cuánto FPS? ¿A cuánto FPS nos va? A mí me va... Mira... A 7 FPS A 7 FPS nos va a dar el botón, tío No, no, es que... ¿Para FPS? Me está costeando el server Espera, que ya queda poco Ya queda poco, ya queda poco Venga, va, queda la parte de atrás de la mente del coche Oye, pero no es segura, ¿eh? La parte de atrás segura Y debajo del coche puede ser también Debajo del coche igual también, ¿eh? Es fácil, es fácil de sobrevivir, ¿eh? Me pongo menos sigla ¡Vamos! Vale Venga, está terminando esta parte Vamos a esperar a que termine Y vamos a comprobar dónde lo vamos a meter ¿Tú sabes a partir del coche? ¡Ya ha acabado! ¡Ya ha acabado! Ya me queda coche Veo que debajo del coche es relativamente seguro, ¿eh? Pero vale meterse debajo Relativamente seguro, dice ¿Pero vale ponerse debajo? Hay que sobrevivir dentro del coche, digo yo, ¿no? Claro, dentro de la gracia ¿Me puedo meter debajo del aperro? Venga, ¿quién va a ser el primero que se va a meter? Tijera, ¿no? Todo el mundo va a ver, no, ¿eh? Especial de ilusión Yo le doy, yo le doy Venga, había buscado un sitio por aquí para meterme Lo entiende el que está... El que tiene que sobrevivir Estoy viendo por aquí... Aquí, aquí, aquí sobrevives, Manu Y aquí, Manu, junta aquí No, no, no Lo que pasa, quedad con vosotros si queréis Mientras que yo entiendo sobreviví, ¿vale? Es que lo que pasa, es que yo voy a tener que encender la TNT al ir corriendo O sea, no sé si me va a dar tiempo Voy a poner un poquito de reston, por lo menos, ¿no? Tranquilo, ya te lanzé No, 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 todavía no, todavía no Uy No voy a hacer así Ponle 200 repetidores si tienes un año para... Yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que ya Toma, toma, pida un stack Un stack de manera por si quieres subir Luego aquí Venga, va, le doy, ¿eh? Una, dos Y yo Y... No sé yo si... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra opción! Vale, esto Yo estoy bien sobrevivido Esto estoy bien sobrevivido Esto me queda aquí Fuerte Nada más que... Pone un game mode este y mirad los LF como explotan Viene para acá, viene para acá las explosiones No me peques, ¿eh? Está avanzando, va avanzando la explosión, ¿eh? ¡Hace ti! Dios mío ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, esta bien por ahí ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Dios ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto hace un individuo! No, no, vamos a ir y lo salto ¿Cómo voy a...? ¿Nos ahora has puesto más TNT por aquí, no? No, no No he mostrado nada ¡Dios, está rompiendo todo, tío! Ahora mismo está totalmente congelado para mí No sé para vosotros, pero para mí está totalmente congelado Ahora se ha movido un poquito Un FPS cada 10 segundos ¡Está terminado! No te mueve ni nada, ¿eh? ¡Esperte, me ha dado algo! Algo me ha dado, algo me ha dado ¿Algo? No, no, ¿qué ha podido ser? Algo me ha dado La explosión se acaba de terminar, ¿eh? Yo te veo muerto, ¿eh? ¿Te vas a ver muerto? No me cuente más historias Ahí está puesto a llover, eso ha bajado sus FPS Este ya lo tiramos de aquí, empieza a llover ahora también, ¡qué crack! ¡Quitad la lluvia, hombre! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No, tío! ¡Eres Manu Hax! ¿Ya ha terminado o no? ¿Sí? ¿No? ¿Para Manu no? ¿Para Manu no vive esta realidad? Para mí no ha terminado todavía, ¿eh? ¿En serio? ¿Me habéis puesto...? ¿Me habéis rodeado de TNT, tío? Yo no ¿Tú la lo ves? ¿Qué no? ¿Sí? ¿Me habéis rodeado de TNT que estoy viendo la TNT que me estaba rodeando? ¿Ahora? ¡No! 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 Tú no puedes ver por el paquetito Oye, ve, 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 ve. ¡Esto no es justo, tío! ¿Se vende un euro con B? ¿En serio? ¿A que te has quedado ahí a medio año? ¿Quién sorprende? ¿Quién sorprende para ser explotado? Si rompe ese tú TNT. ¿Yo? Venga, TNT. Venga, TNT. ¿Busca ese sitio donde te vas a colar? ¿Venga, va, TNT. ¡Tiene que ser dentro del coser, venga! va. Tiene que ser dentro. Si tú estás dentro de abajo. Rompe el cristal. Toma, entro por ahí. Espera que hay TNT por medio. Yo no me fiaría de aquí. Yo bueno, creo que le mata la explosión ahora. Yo he visto TNT ahora creo. Espera, juego. Soy un tipo duro. Aquí hay. Uff. Me he dicho que he visto TNT. Sí, ahí en el otro lado también hay. No, pero se sobrevive. Uff. Ya, ya no le gusta este sitio, eh. Uff, chaval. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Puedo también, Atroido? No puede. Venga, venga. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver si detona. ¿Sí? No, no, no. ¿En serio? ¡He sobrevivido! ¡He sobrevivido! ¡He sobrevivido! No vale, le voy a dar yo a... ¿Cómo que no vale? Vale, calor. Vale. Venga, 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 comienza la explosión. ¡Ha entrado! 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 ¡Qué cerca está! ¡Vamos, Mati! El TNT tiene que esconderte. ¡Con profesional! Mientras no hay unificador, ahí está. ¡Porque está! ¡Porque usted está! ¡Uno! ¡Porque está! ¡Miradera un poco más! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí vamos! ¡Tengo amable! ¡Es que no veo la desplacidad! ¡Están pesando la onda! ¡Mira! 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 ¡Se calizan! ¡Se calizan! ¡Métela por dentro ahora! ¡Métela por dentro ahora! ¡Corre, troly! No puedo Corre, corre, que ahí te va a coger No, 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 no Para adentro, para adentro Para adentro Por allá no Se ha ido Se ha muerto Se ha muerto Se ha llevado más tarde Para pico Pala gana pico Pico gana hacha Y hacha gana pala Una, dos y tres Como he dicho, hacha gana pala Te toca Te toca a ti Te toca a ti Pasa Pau, pero bueno No lo puedo poner ¿Qué pasa? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y Tío Pensé que se sincidia, tío En serio, otra cosa No, 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 pero la he llegado, eh Debería que se queda sin nueva Se va a morir Es mamá Es mamá Es mamá Es mamá ¿Qué? ¿Has no revivido? No puede ser Aquí hay tongos, ¿eh? Aquí hay tongos. Aquí hay tongos. Sí, 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 aquí hay tongos. A ver, ahora le toca a Mike, ¿no? A mí sí, el último, el último. Bueno, Mike, Mike, Mike. Bueno, Mike, ¿dónde te vas a meter? Pues a ver, después de observar la explosión cuatro veces, he decidido que el sitio más seguro del coche, sin duda, pues el lugar del conductor, aquí, en la cintura de seguridad. ¿Por qué? Porque sabéis lo que es el lugar más seguro del coche. Yo creo que es lo primero que desaparece, ¿eh? No, 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 no. Tengo cinturas de seguridad, tengo el airbag. Lo tengo todo, papo. Vale. Ok. ¿Estáis todos listos? Pero que no, que se la estoy llevando para que la activen él. Dale ahí. Vamos, palanca. Dale, dale. Metemos primera. Vale, vale. ¿Qué va, palanca? Sí, sí, sí. ¡Ostras, qué! De aquí, por ahí, oye, no es débil tome. Tengo que irte, ¿sí? Las puestas ves va, tal. Eso es NOTE. What? Esto es seguro, esto es seguro. No dist前za. Yo voy a dejar, yo voy a dejar para que no... para que no le recarc Allah' que te está vertigo. yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí si si pues no lo se porque el seguro ya lo dice pero no recojo deja de poder TRT se esta cayendo sube te pongo un bloque no tengo mas subo subo esa es la parte del asiento pues se lo ha puesto el se lo ha puesto ahí encima es maravillisimo tengo anti play anti caida anti play pero porque no muere yo lo se es creativo no mientas jax muérete ya que aquí 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 venga sobreviva la explosión muérete muérete que sobrevive verdad que creo que esta en el z el juego Está en Peaceful En serio En serio Aunque así ha sobrevivido En serio Claro, ya sabía Ya sabía Ya sabía Se lo murió Se lo murió Por caída Morir todo hombre Espero que les haya volado Un montón el vídeo Si puedes pulsar un like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!